Derechito al vicio somos RCCine y en esta ocasión especial venimos a traerte la reseña del manga de All You Need Is Kid la edición, la edición de Panini Manga Argentina que fue publicada ya hace bastante tiempo pero que conseguimos durante esta semana es un manga que recopila en solamente dos tomitos la historia de la novela original adaptada al manga con el arte de Takechi Obata que seguramente lo recordarás de varios mangas más populares vamos a ver que en estos dos tomitos vamos a ver el viaje el viaje de un soldado en un mundo post apocalíptico donde a través de la guerra él va a estar repitiendo una y otra y otra vez la misma batalla hasta poder llegar a un final feliz más o menos es el concepto es el concepto de revivir, de renacer y de adquirir experiencia muerte tras muerte como lo hemos visto en la novela y en el manga y en el anime de ReZero ahora sí, vayámonos derechito al vicio con esta obra entonces basada en el escritor Hiroshi Sakurasaka con el storyboard de Ryusuke Takeuchi pero bueno, esto no hubiese sido traído a ustedes si no hubiese por nuestros amigos de siempre nuestros patrocinadores, aquellos que siempre están mañana tras mañana con nosotros nada más y nada menos que Carrefour Pepas Pepas de Carrefour ahora de sabor batata membrillo y también tiene de frutos del bosque que está bueno, está bueno pero está un poquito más costoso es para el paladar delicado y bueno, ¿qué estuvimos haciendo esta semana? además de comer Pepas claro que sí, estuvimos viendo las últimas películas de HBO Max te contamos que hay una nueva película crossover animado del clásico de Scooby-Doo con el perro coraje el perro cobarde de Cartoon Network hicieron un equipo en una sola peli que está bastante buena mucho mejor que la serie de Vilma mil veces mejor y también vimos el especial de HBO Max de Día de San Valentín de Harley Quinn que ese sí, tiene un contenido mucho más para adultos super adultos no te podés imaginar lo que le hacen a un edificio pero bueno, empecemos con este manga de acción que tuvo una adaptación al cine en una película protagonizada por Tom Cruise al filo del mañana me parece que se llamaba esa película como vemos en la primer portadita vemos al soldado ahí con el casco todo rotoso rotoso porque se le rompieron los alienígenas en la contraportada vemos la sombra la típica sombra de los soldados ahí manchado en sangre como en los tomitos de Gans ahí con un pequeño lacado sectorizado y ¿qué dice la descripción? la humanidad está liberando una guerra que está perdiendo los enemigos son monstruos llamados Mimic en la isla Kotoyushi al sur de Japón se repite una batalla el novato Keiji Kiriya y Rita Bratasky a la que llaman la Full Metal Bitch lo arriesgan todo en su lucha para alcanzar un mañana que aún no llega esa búsqueda de él mañana lo vas a estar viendo capítulo tras capítulo así que vayamos derechito al vicio una vez que sacamos la sobrecubierta aguarden un instante y bueno, la llamada que recibimos recién que cortó la transmisión era para que plantáramos arbolitos arbolitos en espacios públicos pero bueno, vamos a ver que en la contraportada interna solamente tenemos el título tenemos ahí una huella de fondo que está bastante bueno está lindo pero, pero, pero una vez que abrís el manga viene con una solapita viene acá con un separador un señalador para tus diferentes mangas si es que no se te doblan si es que no tenés suficientes y arrancamos con el primer tomo el primer tomo tiene los capítulos Keiji Kirilla, Rita Bratatsky bucle H de batalla horario morar y pregunta vamos a ver entonces cómo es que ahí se encuentra con Rita Bratatsky en medio de la batalla nuestro Keiji Keiji está ahí todo destrozado como lo pueden ver y se le acerca se le acerca esta waifulina de la guerra a decirle ¿qué onda? ¿hay té gratis cuando te comes sushi en Japón? y él está ahí todo destrozado pero despierta en su cama así como respetaba el protagonista de Final Fantasy 8 al principio del juego respierta en su cama re tranquilo leyendo una novela justamente y el compañero de arriba lo despierta y le dice che capo vamos a firmar un par de hojitas para que el que muere se haga cargo de las bebidas que vayamos a robar ahora mismo como si fuese algo viste que lo hiciese normalmente tipo como bueno vamos a echarle la culpa a los muertos así robamos un poquito de cervecita algo así entonces se presenta con su amigo se están preparando para ir a la batalla ya al día siguiente y nos resumen un poco como es que la historia de la humanidad ha cambiado completamente cuando los extraterrestres estos Mimics empezaron a invadir el planeta ellos hicieron una fuerza armada global pero cayó en desastre y los únicos países que quedan ahí vivos son los del oriente incluyendo Japón pero cada vez que ellos pelean contra los Mimics estos van derrotándolos destruyéndolos y conquistando sus tierras es así como están las unidades especiales de Estados Unidos que los llevan ahí protagonizados iba a decir no pero liderados por la conocida Rita Bratasky la Full Metal Beach una heroína en el campo de batalla entonces ellos se van a encontrar con estos en Japón y y y ¿quién nos encontramos acá? a Yonavaru el entrenador de ellos el entrenador del escuadrón el Bartolome Ferrell que tiene una pinta medio yankee medio latino y los está entrenando con de todo dicen vamos a darle ejercicios toda la mañanita él se pone ahí a hacer unas flexiones unas lagartijas y enfrente está la unidad especial de los Estados Unidos con Rita Bratasky toda chiquitita ahí en medio de todos estos grandulones pero es la que más asesinatos de Mimics ha tenido una waifulina completamente dura 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 pero como el chabón la estuvo viendo tanto Rita se le acerca y le dice le pido permiso permiso para meterme en el ejercicio lo mira así con la cara y le dice baboso ¿por qué me estás mirando tanto? y le dice no es que me sorprende que seas tan chiquita y es así como son obligados a seguir haciendo el ejercicio durante una hora más una horita más en la que después él en vez de irse a beber con los amigos en la última noche antes de la batalla se queda leyendo su libro su libro del otro día va de la mañana misma ya al día siguiente se preparan el escuadrón se ponen ahí los trajes estos trajes son los únicos que les permiten combatir contra estos Mimics para destruirlos están ahí en guardia y ellos están en la ellos están en la parte defensiva están en las trasbambalinas por así decirlo cuando se escape algo del escuadrón principal o del frente de batalla si se escapa alguno ellos tienen que destruirlo ahí disparándole esconde todo como si fuesen francotiradores los que eliminan la basura que se escapa básicamente pero que pasa el escuadrón principal ha sido destruido y todos los Mimics van al ataque encima de ellos a ver vamos a la siguiente página no quiero que se escape nada estos mirá lo que son estos grotescos monstruos lleno de dientes lleno de ácidos directamente salta encima de cualquiera de ellos entonces empieza el ataque con los pobres novatos que empiezan a ser atravesados con de todo y acá mirá le hace un agujero directamente en el pecho al protagonista que tiene un estilo de dibujo parecido al de like de Death Note no sé si lo notaste pero bueno vamos al siguiente está sufriendo está dolorido totalmente está hecho bosta está por morir en medio de esa comilona de Mimic mirá como salen los dientes del Mimic enfrente de él pero se despierta nuevamente tocándose la panza enfrente de su libro que estuvo leyendo esa mañana dice ¿eh? ¿qué fue eso? ¿fue una pesadilla? y ahí el amigo de nuevo le pide que firme ahí el permiso para tomarse unas cervecitas y él está ahí con el dolor encima del recuerdo de cómo fue masacrado minutos atrás repite la escena ahí de la revista le pregunta al amigo qué día es y se da cuenta de que está sucediendo exactamente lo mismo que pasó antes y él dice no esto ya pasó yo morí yo morí y lo que pasó al principio no fue un sueño cuando conoció a Rita Sanz Brataki y entonces dice no, no, no tengo que ir si no yo me voy a morir y lo primero que hace es salir corriendo y chocarse con una waifulina y ahí conoce a Rachel a Rachel Kisaragi que la vemos ahí toda hermosa es la cocinera del lugar o es la enfermera bueno es la enfermera pero bueno él sale corriendo huye con de todo se escapa del lugar y al correr al correr ya bastantes horas lejos de su base se encuentra con acá con unos pobrecitos un tipo ahí que estaba con su netita y de la nada saltan los Mimics porque en el campo de batalla los Mimics terminan rompiendo todo y yendo a la ciudad y así como los mata en frente de él y él también es asesinado cara a cara con uno de estos por uno de estos Mimics acá es muy explícito el dibujo es muy explícito en cuanto a la violencia y al dolor que sufren los personajes en medio de la batalla ese es un punto a favor para esta adaptación del manga que te expresa exactamente como se va a sentir el protagonista en cada una de sus repeticiones iniciales al principio le pide por ejemplo el arma a su amigo y comete suicidio directamente sobre su cama para verificar si él de cualquier tipo con cualquier tipo de muerte que tenga va a repetir el mismo día y es así como sucede despierta en su cama y se da cuenta de que pase lo que pase los Mimics los van a atacar los Mimics los van a alcanzar y él si muere va a regresar a ese punto entonces va a empezar a pensar ¿qué hago con este bucle? ¿cómo me va a servir? ¿voy a ser el único que repite esto? ¿voy a ser el único que sea capaz de detener a estos Mimics? y empieza a notarse en la mano las veces que ya va muriendo así vamos al siguiente capítulo y me gusta acá como van cortando las páginas con diferentes frases acá dice la muerte y Santana es abrupta no tiene piedad pero bueno ya vamos con el siguiente capítulo Rita Bratasky ¿qué es lo que va a suceder? va a poder concentrarse con ella al principio vemos acá un pequeño flashback de cómo los niñitos jugaban ahí a matar a los extraterrestres algo habitual para la gente de su generación que vivió esta invasión global y que desde chico empezó a meterse acá en la armada y por eso quería ser el mejor y acá nuevamente se vuelve a encontrar con Rita en el campo de ejercicios haciendo unas lagartijas y recuerda que la primera vez que murió ella había ido a consolarlo al verlo moribundo ella le empezó a hablar de cualquier cosa para que él piense piense en otra cosa más que en el dolor y en el sufrimiento antes de morirse y que eso había sido como un gesto enorme de ella y acá la vemos un poco en combate ella siendo chiquitita tiene una armadura más chica y pelea con un hacha de batalla gigantesca para hacerle un daño directo a estos mimics y ahí la vemos ahí toda guay juliando frente de él tratando de consolarlo antes de que explotara con de todo los mimics de atrás y los atacaran nuevamente y acá vemos las escenas de acción porque ella se porque él se da cuenta que Rita es fuerte que ha sobresalido en batallas una y otra vez y que lo que él necesita para sobrevivir es la misma experiencia que tiene Rita pero en esta ocasión como no le estuvo dando mucha bola Rita no se acercó a hablar con él como en la vez pasada entonces él empieza a pensar capaz los actos puedan cambiar capaz si muevo cada una de estas fichas como si fuese una ficha de go pueda sobrevivir e ir buscando una forma de que todos salgamos de acá sin morirnos entonces en un principio dice bueno voy a aprovechar este loop voy a meterme con el sargento Bartolomé y voy a ejercitarme todos los días el sargento al principio le dice que no le dice que no que no puede perder tiempo con él pero después termina aceptando a ver vamos a ver que él lo que va a utilizar entonces es este bucle para que día tras día ir adquiriendo más experiencia en combate con el traje sin el traje y acá ya pasamos al siguiente capítulo a ver que dice acá tengo que mejorar las técnicas que abran aunque sea un poco las puertas de la probabilidad no importa que sea 0,1 o 0,01% voy a hacer todo lo que sea necesario para sobrevivir y llegar al día después de mañana ese día que Keiji Kirishan no vio todavía y esta imagen tío del tercer capítulo del bucle está tremendísima la tenemos acá a Rita coloradita cuac con todo el armamento pesado detrás entonces así ha ocurrido de los primeros loops donde estuvo entrenando primero su físico ha ido al campo de batalla ha podido correrse de varios ataques pero ve como el sargento y otros de sus compañeros van muriendo en el campo directamente entonces él empieza a adquirir ahora como manejar un arma que sea precisa para causarle mucho daño a estos mimics así no tener bajas al lado suyo ve que las armas tienen municiones limitadas entonces quiere un arma de impacto directo por ejemplo tiene esta cosa que es un rompe sería como a ver como lo llama un martillo bueno sería como un martillo ahí ya va por su look número 17 sigue en combate con este martillete que funciona logra romper el caparazón de los mimics mata al primero de todos pero se termina matando a su compañero entonces él va y busca un arma por un lado un martillete por el otro está tremendo la escena está tremenda la imagen entonces busca un arma más pesada y es así como se va a meter se va a meter directamente con la que hace el armamento de los militares y tenemos acá a la jovencilla ya está Rayleigh ya está Rayleigh que le vemos acá como la waifulina de mecánica es tremendo y le pide que le haga un hacha igual al de Rita un hacha así de combate súper pesado súper heavy ella dice no solamente Rita puede tenerlo el capítulo pasó muy rápido y acá ya termina diciendo mierda me morí otra vez ya me morí muchas veces por quedarme sin munición es un callejón sin salida tengo que hacer algo tengo que conseguir un arma que no necesite munición un arma cuerpo a cuerpo todas estas palabras están tomadas de la novela así que está bueno que aparezcan detrás como para representar un poco de lo que vimos en el capítulo del manga y acá vamos con el capítulo hacha guerrera que la vemos acá la mecánica toda genialosa al principio ella no quería saber nada pero él logra convencerla de por qué es que pelea de si conoce a Rita de que sabe por qué es que Rita empezó a utilizar esa hacha y al final vemos acá un flashback de Rita diciendo que feliz que estoy de haber nacido en un mundo en guerra por sus habilidades y si él es capaz de hacer algo parecido a Rita ella está dispuesta a crearle este arma este martillete va esta hacha de batalla mejor dicho y vemos vemos que empieza a utilizarlo en combate ya en el siguiente capítulo en horario si es capaz de partir la dura coraza de los mimics en dos no importa que tan difícil sea de utilizar voy a dominarla porque va a utilizar los bucles para experimentar con el hacha y así ir adquiriendo experiencia para poder usarlo bien y es así como empieza en combate al principio vemos que para que todo fluya naturalmente y pueda entrenarse por completo él hace acá una agenda una agenda que le dice que al principio tiene que levantarse ignorar a su compañero robar el chip del depósito desayunar entrenar y hacer flexiones repasar mentalmente el entrenamiento pedirle allá hasta que le fabrique el hacha irse a almorzar entrenar en combate con el sargento cenar ir a la fiesta con Yonavaru ir a dormir después de revisar el equipo y subir a Yonavaru a la cama incluso tiene que ir y dormir a su compañero es muy genial pero bueno entonces así ocurren los días pero en medio del buffet choca con un chabón uno de los superiores lo quiere cagar a trompadas porque el chabón le dice como es que tenés una cara tan dura después de probar las delicias de esta cocinera y empiezan a pelear pero 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 el protagonista esquiva todos los golpes sabe todo lo que sucederá tiene experiencia para esquivar cada uno de los golpes a través de lo que estuvo haciendo contra los mimics pero se distrae cuando Rita lo ve por un segundo acá lo vemos haciendo push 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 esquivando todos los puñetazos y recibe un golpazo al pensar en los mimics acá vemos como como lo golpean se acerca Rita dice que estos fueron unos movimientos muy sorprendentes en el siguiente capítulo madurar vamos a ver que el chabón está ahí en la cocina con la cocinera que lo despertó lo rescató de ese golpetazo y empiezan a hablar empiezan a hablar de por qué es que dejó que lo golpeara si él coso si él era más fuerte obviamente acaso tuviste una pesadilla acaso tuviste un flashback pero en medio que va pasando eso ella le empieza a tirar onda le dice estoy esta noche libre podés venir a buscarme hacemos algo y el chabón termina rechazándola el chabón la termina rechazando dice nos vemos ¿por qué? porque ve en esta piba en esta Rachel al tipo de chicas hermosas lindas que uno siempre termina viendo ahí en la biblioteca de su colegio en esos momentos de secundaria pero que al final uno no tiene el ánimo o no tiene el valor para ir y tirarle onda entonces se termina alargando y sigue ejercitándose con el sargento una vez más para poder salvarse y para poder salvarlos a todos pero gráficamente vemos acá como es destruido nuevamente por estos mimics ¿qué va a pasar? ya murió unas a ver unas 123 veces en combate y cada uno de los dolores de cabeza que va teniendo de los cálculos que va proyectando se van quedando en su mente ya va por la iteración número 154 ya piensa en rendirse pero continúa hasta la 158 en combate y vamos por el último capítulo pregunta en la pregunta vamos a ver como aparece de la nada los mimics en medio de la batalla él los detiene logra hacer una formación con sus compañeros para que ninguno de ellos muera en combate les dice exactamente que tienen que hacer se van enfrentando a sangre fría contra estos mimics para detener esta invasión y aparece Rita en medio de la pelea la vemos quitándose un poco del peso que tenía encima y van peleando van peleando una y otra vez hasta que Rita se percata de los movimientos de él y le dice hey chabón por cuantas inter... que iteración es esta tipo como cuantas veces ya reviviste y epa así termina el primer tomazo y te das cuenta te das cuenta entonces de que si de que Rita también estuvo reviviendo una y otra vez cada una de sus batallas desde cuando como comparte memorias con nuestro protagonista o lo que haga Rita va a cambiar lo que suceda con la vida de este todo eso lo veremos a continuación en el segundo tomazo de al unit skill pero lo que necesitas es liquidar y ahora si nos vamos bien derechito al vicio muchas gracias por seguirnos muchas gracias por leer nuestras reseñas nuestros videos por acompañar el canal siempre y nos vemos en una próxima ocasión derechito al circo iba a decir al vicio siempre i'm never gonna dance again guilty feet i've got no rhythm though it's easy to pretend i know you're not a fool should've known better than to cheat a friend and waste the chance that i've been given it's easy